Acaba tocando la pelota Avero, va jugando para abajo Avero, entregando para Ramírez, la pasa mal, la roba otra vez, le va rebotando el esférico, la recupera Rodríguez, Rodríguez toca por el medio para Femía, está pidiendo Melo, la pelota la tiene Femía, viene para Álvarez, atención, va a venir el centro de Álvarez, para Melo, para Femía, ¡Gol! 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 ¡Gol de Cerro, golazo! ¡Golazo de Cerro! Vino la pelota de la izquierda hacia la derecha, qué bien que la manejó esta vez el equipo serrense, cuando apoyó por el costado izquierdo, cuando se fue abriendo la cancha con Ramírez, cuando la fue peleando con Avero, la fue a buscar Femía, pelearon, metieron y ganaron, abrieron hacia la derecha, el propio Femía, Enrique Femía, tiró buscando el claro por la derecha, fue Álvarez a buscar, la paró, metió en centro y Enrique Femía, el morado, apareció con un cabezazo bárbaro, prácticamente al borde del área menor para cruzarse el arquero contra el paro izquierdo, pasa a ganar Cerro, 44 minutos, Cerro 1, Pelicero, ¡Golazo de Enrique Femía! La movió muy bien el equipo de Cerro, la movió muy bien de izquierda a derecha, Femía, el más, el que más quería en la ofensiva del equipo de Cerro, apareció Álvarez por el lateral derecho, se proyectó por primera vez en este primer tiempo, conecta un centro bárbaro, para que el propio Femía controle, sacar un remate, furibundo, contra el palo izquierdo del arquero Garzón y marcar la apertura en el equipo de Cerro, muy meritorio, lo de este chico, el número 17, Enrique Femía. Habitab, hacemos la vida más fácil.